hola amigos bien es mi canal jose bravo hoy vamos a estar jugando con la skin de bus patricio que está good pero bueno perdón antes de empezar la partida se lo digo pero es el vídeo estos vídeos son cortos pero voy a subir tres vídeos diarios bueno tres vídeos diarios no pero hoy sí voy a subir tres vídeos y créanme que después de lo que me pasó en el desafío de joncina estoy traumado lo verán en el vídeo vayan a ver por favor y suscríbanse y denle like y compartan por favor que me encantaría llegar a los 500 suscriptores este año la verdad se los agradecería una barbaridad que por cierto esta introducción es viejita no hay una persona que en un comentario que me dijo que tenía antes anteriormente tenía otra introducción con la media caja me dijo porque aún tiene la media caja no es que yo tenga cosas del pasado por ejemplo no es que yo tenga ahorita el lobby de pirata no éste ya es una lo hay cómo se llama esto una introducción de aquí ya la voy a renovar perdón por eso que ahorita le va a poner clic donde consigo la skin de bus patricio que por cierto está esta skin es cariñosa pero bueno conseguimos el pin que también quedan con un jugador pero con eso no podemos jugar entonces vamos a estar jugando la primera partida con bus en la primera parte de todo todo el día todo entonces y bueno una vez le digo este es que las tres que están a punto de ver con bus con voz tiene a ver quién dice bus y box bueno no importa la cosa es esta esta es parte no lo grabé hoy 20 septiembre se las grabé como que 4 no lo sé por ahí pero bueno esta es la primera partida que estaba jugando me recuerdo en el día entonces la juega un poquito más creo yo o la juega bien no recuerdo que pero bueno estamos a nada de hipercario está bastante bien y ya nada de la super y ya tenemos de hipercario y la super aquí nos vamos a tirar matamos a este y de paso matamos al dinamite que el dinamite ya se está rindiendo muérete me trago la super pero marcamos bien vamos con la siguiente partida vale esa partida fue muy rápida pero lo que está pasando pero bueno pin bastante guapo de de bus a ver quién habrá bueno hay una cola que me acaba de reventar que en donde en el calle que acaba de tirar que no me lo hago ustedes digan como que eso nunca pasó que fue bastante lamentable lo que acaba de pasar pero me importa ok bro pero es que que hago yo contra una con el mes con terren pero bueno y si me podrían decir en los comentarios que la verdad me gustaría leerlos y ustedes cuál fue la primera que voy a poner comprar yo no se los puedo decir porque aún no he traído vídeos sobre esa otra parte más adelante que yo y según es un creo que va creo que exista o la edad y plantón no lo sé pero bueno también de seguramente cuando ya estar es cuando está con este vídeo ya se habrá subido ya estará también el de hacer el plantón entonces vayan a ver por favor y si podrán suscribirse y compartir el vídeo ni para que no se acaba de marcar en su cara de que lamentable lo que lo único que tenía es que hacer era para el gol eres malísima bruston mouse en hojobro que mala es la que me revienta la lilly pero por favor una lilly contra un bus es imposible aunque casi me mata una lilly mejor jugada como guille o una lilly como trevor yo creo que si se llama saca que por cierto ahorita una una como sea una polémica entre trevor y hidra no sé cómo se llama hidra algo así no me acuerdo ni miro youtube ese pero bueno la cosa es que yo no me tengo que meter en esto pero la verdad yo siempre lo voy a hacer y hidra sólo lo tenía que decir es un imbécil además siempre se le ha llegado de que soy el mejor de brawl stars y fallado 18 mil tiros con nani que nadie va a olvidar ese meme pero bueno sólo lo tenía que decir ok que por cierto vayan a ver a él para verlo en algún canal que sé que no lo tengo obviamente vayan a ver cómo está la polémica porque si está interesante podríamos decirlo entre los dos se echan se echan en bastante hater porque trevor no es de los que se deja no 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 tomate la paso pero pero marca me hubieras pasado pero bueno vamos un poco de pan un poco de chile matamos este matamos es matamos no sé qué acabo de hacer pero bueno brother por favor pasar a pasar a la pelota marcas dime que marcas yo confío no no confío vale ponemos el pin de celebración que no marcamos que bien vale tenemos la hipercarga no tenemos la super pero estamos a nada de tenerla podría tirarme calle para utilizar la hipercarga pero para que tengo la super retirar hipercarga pum y marcamos bastante fácil tomen marquen 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 estamos mula hiper quien le pone así pero bueno siguiente partida vamos a ver cómo nos sale esta la viento por acá la pelota para que el morti no nos mate tenemos un micón micón no me convence mucho que por cierto esta skin de mico de 300 gemas es la skin que yo en mi opinión bueno en mi opinión no que yo he visto que menos gente se la compra menos gente lo utilizado de por sí mico es un brawl el que pues la gente utiliza medio pero bueno las otras las más utilizadas en el juego son dinamica y mortis bastante lamentablemente lo que acaba de hacer este cordel pero bueno pero la verdad nadie se compra este esquino viendo por qué vale aquí casi no marcan si no hubiera sido por el rico no marcan vale tenemos bien de celebración que no marcar esta esquina está bastante guapa pero yo no soy de color más rosa ahora yo soy más de color morado está más guapa o el blanco está muy guapa marcar pero este que está haciendo este cordel este cordel no está no es un bot porque está la libertad creo que se tiró incluso pues un bot o temáticamente cuando te ve te revienta a vergasos pero este huevón no entiendo qué está haciendo pero se está dejándose ganar no no entiendo están saliendo partidas un poco extrañas bueno partidas extrañas como esto o partidas muy rápidas para que matamos al al 1 ahí ahí no me culpen a 80 y pico de brawles en el juego no me sé todos los nombres bueno si me lo sé pero a veces se me olvidó que como se llama este mo 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 tengo que guardar mo que por cierto está rotísimo ese bicho tengo que traerles un vídeo sobre él pero bueno de eso va a ser después tenemos ya la hipercarga aquí estuneamos volvimos a estunear compañeros tomen toma la pelota marquen por favor marca no marcas pero si entras rico eres un mierda pero si entrabas que te va a ser el motivo no entiendo que está haciendo pero bueno yo creo que marcamos de todas maneras no no marcamos si marcamos no marcamos bien oxy bien hecho bien se pone oxy pero bueno los random se ponen nombres curiosos podríamos decir vale aquí lo hacemos muy bien doble kill doble que le he dicho bueno me la robó el rico pero la verdad es mi kill porque yo hice 90 por 100 99.9 por ciento de trabajo él solo le dio una balita pero bueno bro lo que hay que trolear roder yo hubiéramos podido marcar ya está tirera súper de celebración que íbamos a ganar no tenías que ser el pendejo ahora tenías que hacerlo pendejo ahí estábamos como nos marquen yo lo mato no un segundo bro casi nos marcan por estúpido siguiente partida perdón porque éstas y la comencé un poco tarde pero la verdad no sé qué pasó la verdad no le le di al botón de grabación de pantalla y no me grabó y además no podía darle en ese momento porque si no el primo me reventaba que por cierto el primo que muy muy buena super es muy buen pero tiene de super vale lo matamos tenemos de hiper carga que por cierto esta skin también está buclea bro de le di desde china esa super al bug al dar el que por cierto el dar es la hora es counter tremendo de bude cuando tiras una super él te la bailea con ay carajo con sus dos super o sea no permite que le des vales a un tipo un poco lamentable no la verdad matamos a este que tiene cuidado con el primo a me trago un meteorito pero ahí sí lo hice bastante mal a ver pero por favor a ver no decir de que marquen a ver que por cierto algo que les tengo que decir no entiendo por qué la manera en primer lugar no utilizaba otra y lo segundo que les tengo que decir perdón si estos vídeos publicar un poco tarde bueno en la hora de guatemala no sé en qué país serán ustedes y si eres de méxico pues tendrás casi la misma hora pero si eres por ejemplo de españa pues no la tendrás entonces perdón si se publica tarde esos países en mi país bueno ni tan tarde son las 7 y 15 termino esto de grabar bueno el audio y termino de grabarlo editarlo y todo eso como las 7 y 25 o 7 y medio 7 y medio tal vez les hago las miniaturas rápido en unos 5 minutos y que se suba estos tres vídeos a youtube en unos 10 minutos tal vez como a las 8 ya estarían los vídeos subidos los tres que lo van a poder ver y por cierto por favor suscríbase y denle y compartan por favor que en este vídeo lo he dicho muchas veces por favor suscríbete que el 90 por ciento de la gente que ha visto mis vídeos o el 80 por ciento no me recuerdo porque he visto youtube estudio no está suscrita si se podrían suscribirse los agradecería una barbaridad para que lo hacemos vale bastante bien estudiamos este y marcamos que por cierto la percarga de gil me la tengo que comprar ya no está muy muy rota bueno bastante lamentablemente lo que acaba de pasar pero por favor por cierto no no les he traído probando las 6 nuevas hipercargas que son la de las que salieron esta temporada son las de squid la de gail creo yo la de bueno siguiente partida la de mortis y no sé qué otra pero bueno eso después lo veremos matamos a este pesado de mierda compañeros pasen de la pasión de la pasión que haces el mortis es un pendejo pero yo hubiera podido marcar re fácil no marcas y no marcamos gracias al desgraciado este programa vamos a intentar remarcar rápido aunque yo creo que no se va a poder ser no me asesinan y el corte mes me en vez de irme a apoyar se queda ahí esperando que el muro se le quite pues muy bien pues muy bien de cabría pero bueno matamos a este antes de que nos marque bueno ni la matamos pero me lo dejamos bastante tocado tiramos aquí calle no es imposible pensé que podía marcar pero no es imposible el culto no entiendo qué está haciendo pero el que es peor es el mortis el mortis cuánto va a salir una kill y 40 muertes lamentable pero bueno y por favor yo solo espero cargar el hipercarga y con el calle pues ya no creo no no voy a utilizar calle tengo la super tengo la super para el hipercarga voy a utilizar para matar a este desgraciado que me tiene harto y tenemos bueno pensé que aún tenía el hipercarga pero no se me acabó lamentablemente pero bueno bastante lamentablemente lo que acaba de pasar que por cierto les digo de una vez preparen sus gemukis porque ahorita vienen las skins de halloween vamos a matar a estos pesados bro bueno es bueno es el falso obviamente preparen sus gemas porque ahorita van a venir pilas skins rebajadas que por cierto tengo que hacer un especial halloween que ya lo van a ver me hago la doble kilo que el colt me roba la kill pero bueno me sirve con que marquen me sirve pero este es la última partida una vez lo digo hubiéramos ya terminado la partida pero no el colt le apeteció cagarla pero bueno por favor andamos de mierda vale aquí tiramos hipercarga matamos a este rápido matamos tiramos aquí rápidamente esto para llegar más rápido ok nadie vio esa super ok todos vamos a ignorar que le acabo de tirar una super pensando que aún tenía la hipercarga y no la tenía ok ignorarlo ok entiendo por qué estoy jugando también con mi skin favorita bueno mi skin favorita la de boda esponja por tres razones bueno por cuatro porque tiene unas tiendas pequeñas y me da mucha gracia eso porque me está costando mucho conseguirla porque es la skin que me va a costar en toda mi vida conseguirla encima y la cuarta razón es porque he gastado bastante de dinero y gemas en esa skin consiguiendo bastantes billetes pero bueno cuatro tres mayor curación no está mal pero bueno espero les gusta mucho el vídeo no olviden suscribirse y darle like y compártanlo por favor nos vemos en el próximo vídeo de alguna skin o de lo que sea y por cierto aprecien de que hoy subí tres vídeos diarios ahora sí adiós